Acabo de ver el calamar mascota de Linchen, ¿crees? Ayer, scrolleando Crunchyroll, vi un anime que va de un pavo, o sea, vi como los primeros cinco minutos. Es un pavo que va por la carretera, se muere y revive, convertido en una máquina de refrescos. Yo, wow. Anime was a mistake, after all. ¿Estás ahí? Vale, estoy seguro de que está ahí, deberíamos comprobarlo. Pero, colega, ¿qué tengo que hacer?